...a su cumplimiento, de acuerdo a nuestras responsabilidades establecidas en el reglamento y otras leyes. Bien, compañeros, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo a través de la página del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Bueno, estamos con el encargado también de tráfico y viabilidad, que nos va a dar a conocer las conclusiones de esta reunión tan importante. Muchas gracias. Lo importante de esta reunión es que se haya con un consenso de los cuatro puntos, es un poco amplio en este momento indicarles, puesto que estoy encargado de la impresión y la firma de la SACI, lo que me interesa es que se haya suspendido el paro. A partir de las conclusiones que hemos dado, ya no hay paro y hay mucho compromiso de parte de los sindicatos, de parte de las autoridades y principalmente del Consejo de Transporte. En este momento, me gustaría imprimir el documento. Gracias. Bueno, ¿puede darnos, por favor, ya lectura de las conclusiones? Bueno, enseguida entonces vamos a tener ya lectura de las conclusiones. Aquí está nuestro alcalde municipal también, que se quedó en un buen acuerdo en esta reunión tan importante que se tuvo en el transporte de Consejo. Y es claramente el reglamento. Entonces, es claramente la normativa. Segundo, nosotros habíamos indicado, como corresponde, el tema de poder solucionar la calle 14 de Infantería. Para ello se ha indicado invitar al señor gerente de AAPO. En el tercero, se ha indicado de conformar unos 20 policías en el tema de transporte. Para ello se ha puesto un cuarto intermedio. Seguramente vamos a esperar también el tiempo correspondiente para poder tener un reglamento, una normativa, para poder tener esta participación de 20 personas en el tema de transporte. En el cuarto punto, se ha indicado que se debe comprar o alquilar el tema de grúa. Y esto también seguramente en los meses de trabajo que vamos a tener, seguramente se va a decidir qué es lo que se va a hacer con el tema de la grúa. ¿Por eso estaríamos dando fin al conflicto? Estamos de acuerdo todos. Yo creo que el transporte ya no hay otro. Seguramente se levanta en los bloques consumibles en el tema de la ciudad. Muchas gracias. Bueno amigos, ahí estaba el informe de nuestro alcalde municipal de Potosí. El bloqueo se levanta. El bloqueo se levanta. Estamos levantando demasiado las medidas, ¿no, compañeros? Pero estamos levantando, estamos aquí. Bueno, van a entrar en un acuerdo, en una firma de convenio. Y posteriormente ya vamos a estar con las calles desbloqueadas por parte de los transportistas. Que la reunión fue, bueno, positiva en esta jornada de hoy. De hoy día, miércoles, juntamente con la presidenta del Consejo Municipal de Potosí también. Bueno, señoras y señores, entonces, el bloqueo se levanta en nuestra ciudad. Ya pueden transitar movilidades a partir de estos momentos. Porque se acaba de entrar en un acuerdo con nuestro alcalde municipal y también los transportistas de la ciudad. Bueno, pues estamos en vivo con nuestro ingeniero. Él es el secretario general de la alcaldía municipal. Bueno, Inge, ya con las conclusiones de las reuniones. Todo positivo, ¿no? Yo creo que en realidad los resultados han sido bastante positivos. Se ha respondido de manera adecuada y correcta a lo que es las peticiones que se tienen a partir del Consejo de Transporte. Pero yo creo que a partir del trabajo y el aporte de todas las instituciones, se va a lograr realmente conseguir todo lo que se está planteando. Por parte del gobierno autónomo municipal, existe toda la predisposición. Nuestro alcalde ha mencionado la intención que tiene de cumplir todo este trabajo y satisfacer ante todas las demandas de nuestra población. Bueno, ya mucha gente pregunta si el bloqueo se levanta, ¿el bloqueo va a seguir? Bueno, yo creo que al haber respondido de manera adecuada todo el tema, todos los cuestionamientos que se ha tenido, creo que lo adecuado es de que se levante el paro o el bloqueo que se tiene con los vehículos de los transportistas de nuestra ciudad. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Bueno, amigos, ya está todo concluido con la reunión. Entonces, el bloqueo se levanta, señoras y señores. En los momentos, enseguida van a firmar ya el acuerdo que se tiene con los cuatro puntos que han manejado también los transportistas. A partir de eso, entonces, el bloqueo ya se va a poder levantar en toda la ciudad y poder transitar las movilidades y toda la gente que estaba muy preocupada porque hemos sido bloqueados en toda la ciudad. Pero se ha llegado en un acuerdo muy importante, en un acuerdo positivo, juntamente con el alcalde municipal, Johnny Lalli, y juntamente con el transporte. Y bueno, vuelvo a recalcar, el bloqueo se levanta en estos momentos.